Gracias y paz del Señor, hermana. Mi nombre es Mariana Castejón, tengo 19 años y estoy en Temunco, Chile, donde el Señor nos permitió estar desde el año 2019 con mi mamá y hermana cuando llegamos al campamento hecho en Rucacura, que es con los hermanos de Aguas Vivas de la revista y de Sembrando Palabras donde se transmiten las enseñanzas. Es así como en ese año llegamos y el Señor nos permitió estar con una familia que nos recibió en un campo, fue en un pueblo cerca de donde se realiza el campamento, también luego estuvimos en otra familia en esta ciudad ya cuando íbamos a empezar el año escolar y el Señor también le permitió a mi mamá estar en una casa cerca de donde vivía su jefa para establecerse mejor con su trabajo y luego ya nos permitió movernos a otro lugar. El Señor ha sido fiel y ha visto su mano obrando en medio de todo lo que hemos vivido estos años acá, pero sobre todo le doy las gracias porque me permitió conocerle. Esto fue por medio de un proceso, no fue fácil sin duda, pero cuando en el 2020 me permitió asistir a dos campamentos y creyendo que lo iba a conseguir quizás de una forma por medio de la adoración, de las alabanzas, de alguna palabra, yo cuando iba a finalizar uno de esos campamentos simplemente reconocí que lo necesitaba. Habiendo recibido enseñanza y palabra en el contexto de que mi familia es cristiana y desde que había crecido escuchando, pues solamente decir que lo necesitaba fue lo que me salvó. No había nada en mí que me podría salvar, no hay nada que me podría salvar, no hay nada que en ese momento me hubiese podido salvar, ni que me pudiera salvar en el futuro. Sino que en el momento que le entargué mi vida al Señor, me fui verdaderamente salva cuando le reconocí como mi salvador y mi Señor. Quise ser discípula y decirle que es mi maestro y que le quería seguir en cada pisada que le había dejado en esta tierra como las huellas, a seguir como el cómo actuó él, si quería actuar, que a mis propias fuerzas no podía, que cómo esa palabra se podía hacer vida en mí. Así fue como en ese año, en el 2020, antes de la pandemia, asistiendo a esos campamentos, me entregué al Señor. Luego me permitió vivir un tiempo muy precioso porque vino la pandemia y estando encerrada, me acerqué al Señor, me alejé del mundo y me acerqué a Él. Antes de esto, el proceso fue como haberme alejado del Señor en mi corazón con una rebeldía que no esperaba que tuviese arreglo. La verdad es que estaba como ensimismada, encerrada en mí misma, pensaba que todo era malo, que mi familia no estaba bien, que el Señor también no era bueno. Pero estaba tan equivocada que en realidad no le conocía. Inclusive tenía su palabra, pero pensaba que Dios era un Dios tan justo que no me escuchaba. En su santidad no me iba a salvar, que no había salvación, que por leer su palabra no iba a conseguir nada. Pero de una u otra forma también sabía que en Él estaba la verdad. Estando su palabra puesta en un lugar en alto en ese año 2019, que el primer año que estuve aquí, y luego de que sabía que iba a tener jornadas largas de estudio, no quise leerla. Conscientemente no leí su palabra para luego darme cuenta en el transcurso de ese año que iba a ser la razón, el motivo de mi desviarme del Señor y haber puesto mi mirada en otras cosas, en vez de poner mi mirada en Cristo. Que lo que hizo eso fue que perdiendo el foco, no entristeciera, me perdiera. Tuviese un razonamiento entenebrecido, estuviera ajena de la vida de Dios, que podía habitar en mí, que podía ayudarme. Pero luego de esa muerte, de esa tristeza, vino el arrepentimiento y la convicción por el Espíritu Santo y esta conversión verdadera, cuando el Señor lo dispuso a su tiempo. Ahora, lo único que hay de vida, es la vida de Jesucristo. Ahora no busco nada en mí misma. Y si algo ha sido así, sé que no es según Dios, pero Él nos va puliendo, Él nos va perfeccionando. En Temuco, donde nos congregamos con los hermanos, estamos participando de lo que son los cuatro fundamentos, que se nos habla en Hechos 2.42, perseverar en la doctrina de los apóstoles, que es la enseñanza que el Señor nos da por medida a sus siervos, en la comunión los unos con los otros, que es el acercarnos a este relacionamiento con su pueblo, en el partimiento del pan, que es el recordar, tener memoria del Señor, cuando hablamos de su muerte. Y lo anunciamos hasta que Él venga. Así es como nos hemos estado reuniendo en las reuniones generales, en el local, y también en las reuniones por sector, porque esta es una ciudad y no vivimos en los sectores, pero también buscando en este punto de unión, en la comunión con Cristo Jesús en torno a Él. Así es que son las reuniones de oración, las reuniones del partimiento del pan, y a veces las reuniones del partimiento del pan también se hacen en general, en el local. Hay reuniones generales y por sectores de jóvenes, en las que estoy participando, y doy gracias al Señor porque ha puesto más jóvenes en el camino, que también le siguen a Él, que también les sirven, y han dispuesto a sus corazones para también recibirle, recibir su palabra, recibir su verdad, recibir su vida. El Señor ha ido avanzando en nuestros corazones, y solamente debe ser a Él dada la gloria, porque por medio del Evangelio que recibimos, nuestro Señor Jesucristo, y que es la gloria del Padre, y que nosotras vamos siendo edificadas, hermanas. Ahora en el contexto de las hermanas añade tu fe, he recibido mucha edificación, porque cada día fielmente ellas envían un mensaje, un mensaje que es de aliento, de ánimo, y uno sabe que no está sola, que puede buscar al Señor, y que puede preguntar a una hermana, con sabiduría acerca de, de cosas que uno enfrenta en el día a día, que son tanto en la práctica, como en lo íntimo del corazón, pero el Señor está ahí, hermana. Y aun cuando vivimos dificultades, podemos pedir con fe, sabiduría, sin dudar, para que Él nos ayude a entender la prueba que vivimos. Pues las hermanas nos han compartido distintos mensajes, y doy gracias a Dios por eso. Entre ellos está, hasta que ruja el león, y la verdadera fortaleza. Como nos han ido hablando, he instado a seguir en el Señor, permaneciendo en esta fortaleza que Él nos da, y reconociéndole como nuestro Salvador, como nuestro Señor soberano, que es omnipotente, que es todopoderoso, y que reina. Y debemos esperar su gobierno soberano, su gobierno sobre todo, su reino milenario, que ya está por venir, que ya está por salvarlo. Así animarnos, hasta volverle a ver a nuestro Señor, nuestro Salvador fiel. Y reconocer que en Él es que está la verdadera fortaleza, no en nuestras propias fuerzas hagamos nada, sino que le busquemos a Él. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza, y en Él seamos animadas. Es así como debemos recordar sus palabras, y sus promesas, no olvidándolas, sino aprendiendo a vivir vidas disciplinadas, en el amor del Señor, teniendo hábitos, y disponiéndonos también a ser transformadas por Él. Como Él vaya probando nuestra fe, y según la medida de fe que nos dé, vaya creciendo en nosotras esto que hemos recibido. Al animarnos unas a otras, también recordemos que el Señor está en medio de su pueblo, que Él salva, y por eso nos debemos gozar, porque Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, de Él es que podemos recibir lo bueno. Al permanecer en Cristo, Cristo permanece en nosotras, que seamos así edificadas, y le demos a Él toda la gloria, el honor y la honra a mis hermanos. Las animo a seguir escuchando los mensajes de Añada a tu Fe, porque es esto como, junto a los mensajes de Añada a nuestros corazones, que también las mismas hermanas comparten, que podemos ir siendo animadas, ya que son temas que corresponden a mujeres que viven según Dios, que quieren servirle, que quieren seguir su voluntad en todo, que quieren agradarle, que debemos así estar también prestas a escuchar al Señor. Pues vivimos en un ambiente que de una u otra forma nuestra vida, también influye en la vida de otras personas. Algunas somos hijas, somos hermanas, otras son también mamás, esposas, y en las distintas labores del hogar, o del trabajo. También hay que permanecer fieles al Señor, ratificar en todo, ser luz en este mundo, y por ella, el Señor nos permita glorificarle, por las buenas obras que los demás vean, y a Él le den la gloria. Debemos de menguar, morir a nosotras mismas, para que el Señor crezca, y darle el lugar como también la preeminencia de nuestros corazones, en las oraciones, en las peticiones. Recordemos que aún, si hay una buena motivación en nosotras, no debe ser eso, lo que nos dirija a hacer lo que hacemos, sino que, tampoco sea algo impuesto, pero, el Señor, sea en nosotras realmente, y nosotras dependamos de Él, y crezcamos con ese crecimiento que va dando Dios. Que estemos unidas por su Espíritu, a esa obra que el Señor, quiere hacer en nosotras. Les pido, hermanas, que ahora me acompañen, en una cita que también se compartió, en medio de una de las reuniones con las hermanas, que es en 1 Tessalonicense 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Esto es algo a lo que nos llama el Señor, eso expresa voluntad, para con sus hijos. Estad, orad y dad, son verbos en imperativos, que son como mandato, entonces debemos estar siempre en el gozo del Señor, regocijándonos en el Señor siempre. Otra vez se nos ha dicho que nos regocijemos, el Señor quiere que estemos delante de Él, en su presencia, sabiendo que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y también, no olvidándonos de la oración, de cuán importante es orar sin cesar, orar constantemente, ser perseverantes en esto, animarnos a estar en la oración, hermanas, y dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con nosotras en Cristo Jesús. Recordar que no es en nosotras mismas, sino que debemos dar gracias en todo, sabiendo que es la voluntad de Dios, para con nosotras en Cristo Jesús, es decir, estando en Cristo Jesús, y que Él esté en nosotras, y cómo vivía el Señor en la tierra. Estando acá, Él estuvo con gozo, Él oraba, y Él daba gracias a Dios en todo, reconociendo que su voluntad, era sobre todo, y que fuese hecha la voluntad del Padre, y no la suya. Cómo no mucho más nos debemos disponer ahora nosotras, para que esa obra sea hecha en medio de su pueblo. Doy gracias a Dios por los mensajes de la hermana, y doy gracias al Señor, porque hermana que dispuso su corazón, en el transcurso de este año, para servirle, y por las demás hermanas que seguirán sirviéndole. Porque ha sido de mucho ánimo, porque han alentado nuestros corazones. En medio de las reuniones con los hermanos acá, en Temuco, también me ha permitido servirle como, lo que aquí le dicen garzona, y que es el masonera, sirviendo la comida, los alimentos, actividades que hicieron hermanos mayores, también una boda que se realizó por la iglesia, unos hermanos, y también estar en una actividad, que se realizó a los niños, con el motivo de evangelizarle, con esa oportunidad de hablarles del Señor, pero hubieron juegos, hubieron distintas actividades dinámicas, en las que el Señor me permitió estar ahí, estar sirviéndole a él. Que esa sea nuestra motivación al servirle, hermana, que sea agradarle, que sea amarle, que sea honrarle, que sea mostrarle al mundo, del Señor Jesucristo. No conformarnos con que somos salvos nosotras, o a un nuestro círculo más cercano, sino que sean salvos todos, todos por el Señor. Oh Señor. Él quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al arrepentimiento, no quiere que ninguno se pierda, no quiere que ninguno perezca, ese es el deseo de nuestro corazón también. Es según el deseo del Señor, lo que nosotros estamos deseando. Que nosotras podamos ser cada vez más conformes, a la imagen, a la medida del Señor Jesucristo en nosotras. Hay una labor, hay un trabajo, un trabajo y algo ardo, que nosotras no vemos, no alcanzamos a percibir, pero el Señor sabe cómo ha sido. En estos tiempos, y en cada momento que la hermana, que la hermana, que ha estado detrás de cada mensaje, enseñando, hablando, leyendo los libros, los audiolibros, dando un mensaje de ánimo, los podcast, por cada hermana que ha dispuesto, así su corazón, han estado presentando su tiempo también, y sus vidas ante el Señor. Que así sepamos presentar nuestros cuerpos, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y Él nos ayuda a seguirlo. Que nos sintemos las unas a las otras. En la lectura, en la palabra, en la enseñanza. Recordando que el Señor, está en nosotros, y que el gozo del Señor, es la fortaleza de nuestra vida. También me ha permitido, transcribir algunos mensajes, y esto, en realidad, pareciera ser un servicio, pero más me ha servido a mí, porque he sido edificada, por estos mensajes que, ha compartido un hermano de Colombia. Pido también, que el Señor nos ayude, a orar los unos por los otros, para estar en unidad, para ser edificada, para permanecer en Él. Para que haya un testimonio real, que no haya divisiones, en medio de la iglesia, sino que recordemos, que el Señor es la cabeza, Él es la única persona, que puede estar, por sobre todas las demás, como autoridad, y reconocer también, a los que en medio de, su pueblo nos presiden, y tienen una labor, de enseñanza, de exhortación, saber que Él es supremo, y a Él debe ser dada, toda la gloria, la alabanza, y el honor, mis hermanas. Gracias al Señor, por su obra, en medio de su pueblo. Gracias al Señor, porque Él es el que edifica, su casa. Y así, nosotras confiemos, en que Él puede hacer, toda la obra, en medio de nosotras. Mas también nos entreguemos, a su labor, a su trabajo, a ser por Él, purificada nuestra fe, y añadamos también, a ella, en ese don, que nos ha dado, por el Señor Jesucristo, en la fe, que es un regalo de Dios, para convertirnos a Él. Amén.